He hecho un videojuego desde cero para mi novia y el resultado le encantó. Buenas, yo soy Tori y en este vídeo voy a mostraros cómo hice un videojuego para mi novia en tan solo 7 días en Unity. A Silvia, mi pareja, le gustan los videojuegos y en junio de 2023 íbamos a cumplir un año juntos. Y ya que soy desarrollador de videojuegos, pensé, qué mejor regalo que hacerle un videojuego personalizado para ella. Para este reto necesitamos, primero, tener instalado Unity. Segundo, tener una novia. En este paso tú, por ejemplo, ya hubieses fallado el reto. Lo primero era pensar la idea del videojuego. Tenía claro que el personaje del jugador tenía que ser mi novia. Y tenía que hacer algo sencillo para que me diese tiempo a desarrollar el videojuego en tan solo 7 días. Así que se me ocurrió hacer una Visual Novel. Una Visual Novel es un videojuego narrativo con mecánicas simples, como interactuar y hablar con un personaje. Así que para este videojuego era la idea perfecta. Otra cosa que le gusta a mi novia es hacer senderismo en la montaña. Así que para la historia del videojuego se me ocurrió lo siguiente. Silvia se despierta en su habitación. Está algo confundida, pero tiene un objetivo claro. Ir a la montaña a hacer senderismo. Así que debe vestirse y desayunar antes de salir de la casa. Lo primero que hice fue el personaje del jugador, es decir, a Silvia. Para ello abrí Ace Pride e hice un dibujo sencillo de Silvia, dibujándole la cara, el pelo y el pijama. Y para darle algo de vida hice este efecto de línea temblorosa. Este efecto lo usan muchos juegos y en realidad es muy sencillo de conseguir. Solo tuve que crear una pequeña animación con el dibujo de Silvia, redibujándolo 3 veces. Intentando que cada dibujo sea un poco distinto al anterior. Luego dibujé el fondo del primer nivel, que en este caso sería la habitación de Silvia. Esta será la habitación en la que despierte Silvia al principio del juego. E intenté que se pareciese lo máximo posible a su antigua habitación. Por ello incluí elementos que pudiese reconocer fácilmente. Como su portátil, su peluche Frankie, su planta Taylor, su guitarra o su querele. Y con esto ya tendríamos el arte del primer nivel del juego. Ahora vamos a programar las distintas mecánicas del juego. Que serán un sistema de diálogos para escuchar los pensamientos de Silvia. Y un sistema para poder interactuar con los distintos elementos de la habitación. Para ello primero abrí Unity. Y creé un proyecto nuevo de tipo 2D. Le llamé Silvia. Y le di a crear. Primero creé una escena vacía y coloqué el sprite que hicimos de la habitación. Luego coloqué otro sprite para Silvia. Y también lo puse en la escena. Y le añadí la animación de Idel. Luego me puse a programar el sistema de diálogos. Para ello primero añadí unas barras negras para el fondo del diálogo. Luego me descargué una fuente gratuita y añadí este texto blanco sobre el fondo negro. Luego programé que el texto se escriba letra a letra. Con una corrutina que espera unos 0,1 segundos antes de mostrar cada letra. De esta forma conseguimos un efecto de escribir a máquina. Que la verdad queda muy chulo. Además programé que para un diálogo tuvieses varias líneas de texto. Que puedas ir pasando con el clic izquierdo. Además de hacer que si el texto aún no se ha mostrado por completo, puedas autocompletarlo. Para probar este sistema de diálogos hice un botón sencillo y lo puse encima de esta planta. Escribí el texto que debe mostrarse cuando interactúas con la planta y listo. Y ahora sí y listo. Con esto ya tenemos un juego donde podemos interactuar con los elementos del escenario. Y donde podemos leer los pensamientos de Silvia. Así que ya podemos empezar a implementar la historia del videojuego. Empezando por la habitación. Al principio del vídeo dijimos que Silvia se levanta de la cama. Y tiene que vestirse para salir de la habitación. Así que primero hice otro dibujo de Silvia vestida. Y también le hice su animación de Idle. Para ello apliqué la misma técnica de línea temblorosa. Luego creé otro botón en la puerta y otro en el armario. Y añadí una condición en la puerta para que solo puedas entrar si antes has interactuado con el armario. Y además estás vestida. Además cuando interactúas con el armario hice una pequeña transición en la que se pone un velo negro. Y cuando termina cambio el sprite de Silvia por el de estar vestida. Para terminar añadí otros botones por toda la habitación. Como por ejemplo un botón en su peluche Frankie. O otro botón en su guitarra. Y escribí sus diálogos personalizados con curiosidades, referencias y demás detalles para cuando lo juegue Silvia. Además de crear algunas interacciones como poder encender y apagar esta lámpara. Y algún easter egg como que si usas mucho la lámpara al final la bombilla explota. Ahora pasamos a la cocina de Silvia. Que es el siguiente nivel al que avanzamos si nos vestimos y si interactuamos con la puerta de la habitación. En la cocina Silvia tiene que hacerse el desayuno y desayunar antes de salir a la calle. Para tener suficiente energía para hacer senderismo en la montaña. Así que al igual que hice con la habitación, hice un dibujo para el fondo de la cocina. Y dibujé de nuevo a Silvia. Esta vez sentada en la mesa de la cocina. Era muy importante que la cocina también se pareciese a su cocina antigua. Así que incluí varios detalles como la basura de reciclaje o la puerta del baño. También hice un dibujo para el desayuno. Que en este caso serían unos churritos con chocolate bien bien ricos. Que yo sé que a Silvia le gusta mucho. Luego añadí un botón en la cocina. E hice una animación similar a la del armario. Con un velo y haciendo que aparezca el sprite del desayuno en la mesa. Además creé otro botón que solamente está activo una vez que ya te has cocinado el desayuno. Este botón reproduce una animación de Silvia comiéndose los churros. Y luego activa el plato de churros vacío. Para terminar y como hice en la habitación. Añadí otros botones por toda la cocina. Y escribí sus respectivos diálogos. Añadí algún detalle como la de ir al baño. Y por último añadí el botón de la puerta de la cocina. Que solo te deja salir si ya has desayunado. Con esto ya tenemos la habitación y la cocina. Y solo nos falta el último nivel del juego. Que será la montaña. Para ello nuevamente dibujé el fondo del nivel y a Silvia. Esta vez con una pose feliz porque ha llegado a la montaña y ha logrado su objetivo. En este nivel no habrá ningún botón. Solo hay un diálogo que dice que está feliz porque ha llegado a la montaña. Y que hay mucha tranquilidad y silencio. Esto es porque es el último nivel del juego y el final. Una de las cosas que le gusta a Silvia es dormir la siesta. Así que se me ocurrió que para el final del juego apareciese un botón en grande que diga siesta. Y que si lo pulsa Silvia se echa una siesta y ahí acabaría el juego. Y con esto ya tenemos el juego terminado. ¿O no? Una de mis cosas favoritas en un videojuego es su música. Y cuando pienso en un videojuego siempre me viene a la cabeza algún tema. En el video de hice un videojuego de supervivencia en 7 días, hice una canción única y exclusivamente para el final del juego. Y esto hace que el final del juego sea más memorable y te impacte de otra manera. Así que pensé que para este videojuego tenía que hacer una canción única, una canción para Silvia. Así que saqué mi teclado MIDI y abrí FL Studio para empezar a componer una canción desde cero. Después de estar varias horas trabajando la canción, este es el tema de Silvia. También programé un sistema de combates como los Dragon Quest Antiguos o Earthbound, donde puedes combatir contra unas serpientes y unos monstruos que se encuentran en la montaña, controlando a Silvia. Pero desgraciadamente no me dio tiempo a terminar este sistema de combate y no lo pude integrar en el juego final. Para terminar hice un menú rápido dibujando un fondo y este título animado con el mismo efecto de línea tembloros, dando así coherencia y consistencia con el resto de escenas del juego. Hice una canción para el menú principal, que sería el tema de Silvia pero con distintos instrumentos y a 0,5 de velocidad. Y este es el resultado. Finalmente creé este botón para elegir el idioma del juego, español o inglés, y traduje todos los textos del juego. Además programé una condición en el sistema de diálogos para que el texto cambie dependiendo del idioma que tienes elegido. Y después de hacer unos ajustes, este es el resultado final y la reacción de Silvia al juego. No, 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 no. Solo, se veremos el panel. Es decir, en Taylor Swift. Muy acúritu, bien. Muy acúritu. ¿Qué es granja de mob? Mob farm. Sí, sí, I am very proud of it. Oh, yes, Taylor. So, sadly, Taylor's gone already, but I really liked it. I really liked, well, I think her, yes. So, Taylor was one of the plants you buy in Flying Tiger, and it came with a tiny bean, and you can plant it, and it grows in dentro de una semana. Colada. No, por qué es... Ok, esto es nuevo. Post it encima de la basura. Ok, but we don't care, so... ¿Cómo? ¿Rarete qué es? Rarete. Rarete es como weird. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿cómo, cómo, cómo, como, rare? Sí. Ok. Frankie Otro Frankie Yo Frankie ¿Ya está? ¿Ya está? Sí No Sí Ah, sí Claro Ah, ok Ha llegado la montaña Ah ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Está buenísimo Ah, vale Pues Bye Chao Al final pude terminar el juego para mi novia en 7 días Y al juzgar por su reacción diría que le ha gustado mucho Estoy bastante contento con el resultado final del juego Y aunque haya quedado un juego muy cortito He podido incluir varias referencias y detalles sobre Silvia Y si juntamos la pequeña historia del juego con la canción de fondo Creo que ha quedado un juego muy bonito Y en definitiva un regalo perfecto para mi novia Así que ya sabéis Si sois desarrolladores de videojuegos Y queréis hacerle un regalo único a esa persona especial Os recomiendo que hagáis un videojuego No hace falta que sea tu pareja Puede ser un regalo para ese gran amigo O para un familiar Aunque sea un juego algo personal He decidido publicar el juego totalmente gratis en Ichio Os dejaré un link en la descripción para que vayáis a jugarlo Bueno, esto es todo por mi parte Recordad que si te ha gustado el video Dale a like Suscríbete Y nos vemos en el próximo video Chao